Está saliendo con la pelota, ahora Inglaterra, por intermedio de Lukshaw. Entregando para Maguire, este con Stone, va al número 5, arrimando casi hasta la mitad de la cancha. Lo encuentra Henderson, sale a tomarlo Mbappé, que todavía prácticamente no ha podido desnivelar, no ha sido en el uno contra uno por afuera, su fuerte como en otras tantas noches. Lo tiene controlado Walker, tampoco lo habilita demasiado Francia. Está saliendo acá con varios hombres en bloque a presionar la salida del conjunto de Inglaterra por intermedio de Henderson. Henderson desplazando a la izquierda para Maguire, que caminando, viene hasta la mitad de la cancha. Coloca bien para Rice, Rice espera por Walker, fue para Walker, no lo sigue Mbappé. Ahí está Rice, toca para Walker, viene adentro, la pelota para el Moreno, saca, pierde, saca. No hay nada, dice el árbitro Sampaio, que entonces aprovecha Upamecano, va tirando a la izquierda para Mbappé. No está Walker, que acá regresa, va con la pelota Mbappé, Mbappé para Upamecano, para Mbappé. Escapó, zafó, se viene, coloca para Dembélé, de nuevo Giroud, pide también Mbappé por detrás. Griezmann está suelto, fue para Antoine, Antoine puede tocar para Chouameni. Chouameni va a tirar al arco. Gol, 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 de Francia Chouameni. Mirá vos, el volante por lo general más retrasado de la tricolor, apareció ahí acompañando el ataque, recibió de Antoine un toque corto, condimentó, preparó, control orientado hacia adelante, y bombazo de derecha abajo contra el palo, sin atender lo que podía hacer el juego de sus compañeros que llegaban por todos lados. Decidió rematar y terminar la jugada y ponerla en la ratonera. Pasa a ganar Francia, Chouameni lo hizo, nadie lo tenía para la definición. Con él, él dice Francia, uno, Inglaterra, 0-19. Lindo gol del conjunto francés, la arrancaron por izquierda, pasó por la derecha y terminó por el medio. El remate de media distancia del número 8, Chouameni, potente abajo contra el parante derecho de Pickford, que se tiró pero no llegó. Francia, en una estocada a fondo, con un toque bárbaro de pelota, encuentra la apertura del tanteador. Francia, el actual campeón del mundo, quiere meterse entre los cuatro mejores. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal, respira mundial. Estás escuchando el relato de Marcelo Chielo Sanzó, el relator de Qatar 2022, desde el Albaic Stadium en Qatar. La bola para Luke Shaw, Luke Shaw atrás para Maguire, Maguire adentro, entregando para Stone. Viene con la pelota el 5, abre sobre la derecha ya, en sola de ataque para Henderson. Se ha quedado Walker, va Henderson Jordan, saca atrás, jugando para el número 4. Va recibiendo ese balón el futbolista Rice. Una vez para Stone, Stone sale del círculo medio, toma la cabeza central, levemente se inclina a la derecha. Toca sobre la banda, va para Henderson. El juego lo pueden encontrar, el número 17, saca, ganó la cuarta, se metió en el área. El pase al medio, devuelve un pamecano. El disparo al arco, entrando la carrera de Henderson. Volvió a rebotar y ahora sale Francia, buscando de contra el segundo. Y la tiene en papel, y viene en papel, y metió al medio. Iba a recibir Tibu, controló hacia atrás Giru, increíble. Increíble, cuando levantaba la bandera en línea de este costado, pero deja seguir Sampaio. Porque estaba en Opsay Giru, pero la pelota la tiene Inglaterra. Que va para el otro lado, atacando con Saka, marcando. Allí está Rabiot, siempre Saka. Saka Berningham, Berningham, Saka. ¡Penal! Falta sobre Saka, penal para Inglaterra, cambió de ritmo el Moreno. Ahora sí, metió la diagonal, lo bajaron. Hay penal para Inglaterra, parece bastante claro, Claudio. La infracción fue de Chubomeni. Sí señor, clarísimo, realmente clarísimo el penal contra Saka, que ha sido el más importante de los atacantes ingleses. Se repite permanentemente por derecha, le da resultado en este segundo tiempo. Ovaldo Rosa limitada, barraca del cereal y porreje. Naciones de la mejor calidad para alimentación animal, ventas por mayor y menor, Pedro de Medoza, 4, 4, 9, 6. Bueno señoras y señores, va a pegarle a la pelota Harry Kane, el 9 de Inglaterra, el capitán de Inglaterra, contra el capitán de Francia. Veremos quién gana el duelo. Atención, momento clave en el partido. Siete minutos y medio. Se conocen, pero demasiado. Sobrado. Entrenan juntos. El 9 del Tottenham contra el arquero de los Spurs. Compañeros de Ventancourt. Va a entrar de la pelota. Va a ir Harry Kane. Direjos conocidos, cara a cara, frente a frente. Face to face. Casi ocho del segundo tiempo. Concentrado el goleador, concentrado el 9. Viene Harry Kane, el hombre de la última Copa del Mundo. Va a acomodar de vuelta la pelota. Ahí va otra vez. Cuando ya había pitado, Wilton Sampaio pidió para volver a poner la pelota en el punto blanco. Se acomodan las medias. Lo observa Lory. Se mueve Lory. Cuánta estrategia. Cuánto estudio. Va a venir Harry Kane. Va el 9. Llega. Tira. Gol. 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 En Inglaterra, Harry Kane. Fue a la izquierda Lory. Un penal ejecutado de manera notable. A media altura. Sobre el palo derecho. Por parte del especialista de Harry Kane. El partido se empata a los ocho y medio. Está en 1-1. Y es justo que lo haya empatado Inglaterra. Harry Kane con gran jerarquía. Le pegó de pierna derecha. La tiró contra el parante derecho. Inatajable. Más allá de que el guardameta eligió ir sobre su parante zurdo. Le pegó notablemente el capitán. Duelo de capitanes. Gana el inglés. Inglaterra empata. Ahora está en 1-1. Y esto empieza a abrirse. Esto es un partidazo a esta altura. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Buteal con Marcelo Sanzote. Del Estadio Albaid. En Doha. Qatar. El reglador de Qatar. 20-22. Bueno. Centro que viene de Griezmann. Saca la pelota de Inglaterra. Toma ahora. Hundé. Hundé abre la izquierda para Hernández. Hernández la va a llevar a la banda para Antuana. Ahí la tiene Griezmann de nuevo. Centro de Griezmann. 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 Gol. De Francia el 9. Olivier Giroud. Cuando calentaba Turana. Cuando por ahí de Jan podía meter la variante. El 9. El 9 aparece en la zona del 9. El 9 aparece en el área chica. El 9 gana de cabeza. El karma del 9 de Francia del Mundial pasado. Parece limpiarlo Giroud. Que vuelve a marcar en esta Copa del Mundo. Un centro milimétrico. Preciso. De Antoine Griezmann. Que aportó poco. Se la puso en el mate. Se la puso en la cabeza Giroud. Y Francia saca cabeza a las semifinales. Gana 2 a 1. Falta de muy poco para el cierre. Señores. Apareció Olivier Giroud. Que había tenido ya un par de oportunidades. Pero no había que concretar. Hace un ratito. El guardameta Pickford le sacó el gol. Aquí no pudo quitarle la posibilidad de marcar. Y Olivier Giroud de cabeza. Marca su cuarto gol en el campeonato del mundo. Francia. Falta de 12. Se pone en ventaja 2 a 1. Cuando el que jugaba mejor era el equipo inglés. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal. Respira Mundial. Respira. Desde el estadio Albaid. En Doha, Qatar. El relato de Marcelo Chilo Sanzo. Aplausos. 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 Aplausos.